Estamos realmente muy preocupados porque vemos que el gobierno está muy tosudo en su postura de no poder reconocer, de que en primera instancia no poder reconocer de que no hay posibilidad de educación de calidad si los docentes no están bien pagos. Nosotros estamos pidiendo por lo menos una recomposición salarial en base a lo que hemos perdido el último año y lo que teóricamente habrá de inflación de este año. Pero ese es un aspecto. Y el otro aspecto que es fundamental es que nosotros estamos peleando por una paritaria nacional. ¿Por qué paritaria nacional? Porque si bien algunos dicen que el Ministerio de Educación de la Nación no tiene escuelas a su cargo, lo cual es cierto, pero la paritaria nacional se enmarca dentro de una ley nacional de educación, de un fondo educativo, y eso significa dar un piso donde menos de eso un maestro no puede estar ganando. Por lo tanto, dentro del fondo educativo se ayuda a aquellas provincias que no puedan pagar ese sueldo mínimo de los maestros que necesitan. Pero a su vez también ese sueldo de un docente no puede estar por debajo de una canasta, una canasta básica. Entonces subvenciona dando la garantía salarial lo que falta para cubrir esa canasta básica. Ahí estamos involucrados nosotros también con los cargos de ayudante de primera, que es el primer rango, con dedicación exclusiva, que cuando no alcanzan, una canasta básica. Entonces dentro de ese fondo se completa para que puedan pagar esa canasta básica que es lo que tiene que ganar como mínimo cualquier trabajador. Ya no es un docente, ¿no? Cualquier trabajador no puede estar por debajo de una canasta básica.